Hay que traer a mi hijito, hay que traer a mi hijito, hay que traer a mi hijito. Vigente nuevamente el Barilla y sus retos y seguimos con el segundo reto de estos dos participantes. Estamos con Branco que me escribió y me dijo, Barilla, tráeme a Rabo aquí a San Benito porque quiero retarlo. Aquí estamos en el segundo reto, ya el primer reto de Villar lo ganó el Rabo Carnero. ¿En qué consiste este reto? Bueno, aquí hay cinco cajas de cerveza, aquí hay cinco y acá hay cinco. Los participantes, ojo, individualmente lo vamos a hacer por tiempo. Primero sale uno, coge su caja en el hombro, viene corriendo, ra, 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 se da la vuelta aquí, ra, ra, ra y pone la caja de cerveza aquí. Enseguida va por la otra, da el mismo giro y el primero que traiga las cinco cajas de cerveza acá en menos tiempo ese será el ganador del reto. Listo. Como yo vengo, una moneda, por favor. Una moneda, todo es tan lindo. Bueno, va, sello o cara. Bueno, sello. Más cara, cara se tiene, Rao. Bueno, va, sello. Va a ser primero. Vamos a coger el cronómetro. Vamos a coger el cronómetro. Mano, si quieres, quítate la gorra. Papi, usted sabía que yo venía con el reto. Usted sabía. Si usted no se puso su pantaloneta. Si tú puedes ponerse pantalón, se tira. Eso no es lo que te va a ingresar en la gira. Ah, bro. Esto está más apretado que el puto. Es un pique ahí, para que caliente los pies. Baje, si puede correr, baje. Es un pique, un pique, un pique. Es dos años que no corro. Bueno, nos vamos a la cuenta de uno. ¿Dónde está la gente de Branco? Bueno, quiero decirle a todos que gracias a la colaboración de la Policía Nacional, por la bienvenida aquí. Nos vamos a la una, a la dos y ¡fuera! ¡Ahí va Branco! ¡Ahí va Branco! ¡Ahí va Branco! ¡Húla! 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 ¡Vamos Branco! Bueno, era individualmente, pero te la voy a aceptar. El hizo 45.92, ahí está, 45 segundos con 92, milésimas de segundo. Listo, bueno, entonces, Raúl, Raúl, puede escoger las últimas, las puede escoger de dos, así como hizo él, listo, entonces, déjame poner el kilómetro de cero, y nos vamos a la una, a la dos, y a la tres. Ahí va, Raúl. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Tiempo! ¡34.81! ¡Y el ganador es... ¡Bravo! ¡Todo lo neto, papá! Raúl, ¿qué le quieres decir a esta gente que está apoyando a Branco? Hay que respetar a mami que cambia el lado a mí. Bueno, ando.